Toda la tierra que espera al salvado, eres un coabierto a la obra del Señor, es el mundo que lucha por la libertad, reclama justicia y busca la verdad, dice el profeta al pueblo. Dulce Virgen María, haz tu bendición en el corazón de Dios. Dulce Virgen María, haz tu bendición en el corazón de Dios. Para salir de noche al encuentro del amigo que ya viene. Amén. Señor, hoy encendemos esta luz para estar preparados para decidirte con alegría y amor. Que esta corona del viento nos ayude a preparar los corazones de la familia. Amén. Con amor y esperanza, esperamos tu llegada, Señor. Preparen el camino del Señor. Hagan retos sus senderos. Padre del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Señor, prendo esta velita como símbolo de tu luz en la oscuridad. Amén. Señor Dios, bendice con tu poder. Bendice con tu poder. Nuestra corona del viento. Nuestra corona del viento. Para que al encenderla. Para que al encenderla. Despierte en nosotros. Despierte en nosotros. El deseo de esperar. El deseo de esperar. La venida de Cristo. La venida de Cristo. Practicando las buenas obras. Practicando las buenas obras. Y para que así. Para que así. Cuando Él llegue. Cuando Él llegue. Seamos admitidos al reino de los cielos. Seamos admitidos al reino de los cielos. Que lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Que lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Voy a prender mi primer velita morada. Señor, prendemos esta luz como quien prende su lámpara en el anochecer. Bendícenos. Amén. Amén. Señor, prendemos esta luz como aquel que prende su lámpara para salir de noche. Amén. Gracias. Padre nuestro que estás en los cielos santificados. Tu nombre venga a nosotros. Sea tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Hágase hoy nuestro pan de cada día. Perdón a nuestras ofensas. Hágase como le perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación. No nos dejes caer a la tentación. Líbrenos, Señor, de todo mar a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Gracias por ver el video.